La música que alegra nuestro corazón es la de las aves libres Los árboles son nuestra protección y el reflejo del sol en el río nuestra inspiración No señor, su interés yo le agradezco, pero a su locura no le echamos preso Nadie está viviendo, cuerpo o carretera, soñamos caminar la vida entera Nadie está viviendo, cuerpo o carretera, soñamos caminar la vida entera El bueno nos da la fuerza y la esperanza que tu máquina se quiere llevar Destruir es la mentira de tu prosperidad, tu locura todo lo quiere acabar No señor, su interés yo le agradezco, pero a su locura no le echamos preso Nadie está viviendo, cuerpo o carretera, soñamos caminar la vida entera Nadie está viviendo, cuerpo o carretera, soñamos caminar la vida entera Asesinos del viento, violadores del alba Creadores de silencio, vendedores de futuros muertos Vendedores de futuros muertos Vendedores de futuros muertos Estén cegados por la codicia, nos enfrentamos a nuestra valencia Somos hijos de la madre tierra y sabremos defenderlo Nadie está viviendo, cuerpo o carretera, soñamos caminar la vida entera Nadie está viviendo, cuerpo o carretera, soñamos caminar la vida entera